Tu propio negocio, fácil. 1. Diseña. 2. Imprime. Desde tu PowerPoint, solo elige el fondo de tus diseños, elige las imágenes, personalízalo, imprime, ¡y listo! Increíbles fiestas temáticas diseñadas y creadas por ti. 2. Decora cualquier tipo de evento si sorprende a chicos y grandes, tan solo combinando los fondos, imágenes y tipos de letras que este paquete digital tiene para ti. 3. No necesitas ningún conocimiento previo. Con este paquete digital tendrás cientos de fondos de alta resolución y miles de imágenes para crear cualquier diseño de fiestas temáticas. O mejor aún, tendríamos también Kids de Baby Shower, Bautizo, Primera Comunión, Gradación y más. Emprende tu nuevo negocio y realiza tus sueños. Y lo mejor, trabaja libre de horarios y desde la comodidad de tu casa u oficina. Puedes elaborar todo tipo de recuaditos inscribibles para diferentes eventos sociales o familiares como Baby Shower, Bautizos, Primeras Comuniones, Cumpleaños, Graduaciones, Despedidas de Soltera, Fiestas Temáticas. Incluso, si eres repostera, puedes darle un toque profesional a tus postres. Este paquete digital de diseño profesional incluye imágenes, moldes y plantillas para hacer, tarjetas, invitaciones, banderines, letreritos, etc. Moldes para elaborar cajitas para etiquetar diferentes tipos de dulces en una carnivar, sobres, separadores, juegos imprimibles para Baby Shower y despedidas de solteras. También tenemos tipos de letras para personalizar imágenes de personajes, películas, caricaturas, videojuegos. También incluimos kits prediseñados de Baby Shower, Bautizos, Primeras Comuniones, Traduaciones, Navidad, San Valentín, Cumpleaños, Etiquetas Escolares, Boletos de Kit Kits Master, Bodas, Primaveras, Calendarios, Agendas. Con diseño fácil, gana dinero sin descuidar a tu familia. Para adquirir el paquete de diseño digital o obtener más información, llámanos o escríbenos.